Protestas donde comunicadores, periodistas, editores, gente preocupada, pues protestó, se manifestó en contra de tantos crímenes de tantos periodistas en México. Las diferentes organizaciones internacionales dicen que ser periodista en México es más peligroso ser periodista en los países más convulsionados del mundo. Es más peligroso ser periodista en México que en Siria, que en Afganistán. Así está la situación. A ver, César, ¿cómo estuvo esto de las manifestaciones? Pues mira, el día de ayer se manifestaron en todo el país, son 47 ciudades que cubren toda la geografía nacional, y el gran detonante fueron los homicidios de Lourdes Maldonado, de Margarito Martínez, de José Luis Gamboa, que ocurrieron en Tijuana y en Veracruz. Y es un punto ya de hartazgo y de mucho dolor en torno a una serie de asesinatos de periodistas. Vaya, del año 2000 para acá, en los últimos 21 años, México se ubica como el tercer país más peligroso para ejercer el periodismo. Y en este sexenio van 27. Exactamente. Vaya, México acumula 148 asesinatos de periodistas. Solamente Irak tiene 248, Siria tiene 154, y tienen ahí la condición especial de ser países en guerra. ¿A partir de qué año estás diciendo? 2000. Bien. O sea, tenemos el 37.9% de los asesinatos de periodistas ocurren en México, en las últimas dos décadas. La respuesta es la formación de una comisión de presidencia de la República, que incluye el Centro Nacional de Inteligencia, de las Secretarías de Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional. Es decir, la militarización de un problema que es lo que requiere es más una situación policíaca seria, una política pública de defensa de libertad de expresión y de protección personal de periodistas. Artículo 19 ha trabajado en estos temas, y hay como una especie de cerrazón en el sentido de que los periodistas son parte de los botines, de los costos de combate, digamos, en estas políticas feudales de lo que habíamos platicado en el segmento anterior. Creo que en ese sentido el futuro no se ve ni muy prometedor y creo que la ola de violencia contra los periodistas va a seguir creciendo en la medida que no hay un reconocimiento por la necesidad informativa desde el ángulo de la presidencia y desde el Estado. Bueno, hay un pequeño problema. Ahí existe, creo que existe, una llamada Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Digo que creo que existe dentro de la Fiscalía General de la República porque por lo menos existía hasta el sexenio pasado. Si entras a la página de la FGR, pues toda la información que aparece en la más reciente es del 2019. Pero yo hablé a la Dirección de Comunicación Social ayer para preguntar sobre esta Fiscalía y me dijeron, no lo sé, pero lo voy a checar. Todos capaces de que esta Fiscalía ya les aparecieron o no tiene titular, pero vean el nombre. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, que en teoría debería estar investigando delitos contra periodistas. Luis Miguel. Bueno, alguna vez, creo que los que nos están escuchando dirán, ¿cómo es posible que México sea más peligroso que un país en guerra o tan peligroso que un país en guerra? Bueno, alguna vez le pregunté a John Lee Anderson, corresponsal de New Yorker, que ha cubierto guerras, y decía, cuando tú eres corresponsal en una guerra, las reglas son clarísimas. Tú sabes que si pasas de eternos territorios, estás en peligro. El problema con México es que no está claro en qué momento cruzaste esta línea. Es que todo es un territorio, ¿no será que todo es un territorio? Muchos de los colegas asesinados han cometido el pecado de no saber en qué momento cruzaron esa línea. Se metieron con alguien que era intocable, se metieron en un lugar en donde no deberían haber estado. Mucho del problema de la libertad de expresión en México empieza con no valorar la libertad de expresión, no valorar lo que está pasando en zonas muy peligrosas. Mucha de la discusión se da en Ciudad de México, pero hay que decirlo con claridad, Ciudad de México es un territorio relativamente seguro, muy seguro para ejercer el periodismo. Por eso, los grandes problemas están muy focalizados en algunos estados. Artículo 19 y otras organizaciones han documentado, parte del problema es la pasividad de las autoridades locales, la indiferencia ante el problema y algunas veces la complicidad de estas autoridades locales. La última vez que me votaron a periodistas en la Ciudad de México fue, aquí lo tengo, el 31 de julio de 2015 y otro el 6 de enero de 2018. Estoy hablando del 2013 para acá, únicamente dos en 11 años, 12 años. Con la Ciudad de México, pero tú te vas a Guerrero, te vas a Oaxaca en ese periodo que mataron a 11, te vas a Sinaloa, te vas a Tamaulipas, Veracruz, crónicamente se la viven matando periodistas. Dijimos que cinco en este sexenio, el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto mataron a 11, o sea, Veracruz es como que, ¿qué diablos pasa en Veracruz? ¿Dónde está el gobierno y la autoridad? Porque los de ahora dicen que no son iguales que los de antes, pues no me convence esa frasecita. Marco. El asesinato de estos periodistas atenta pues contra la capacidad que tenemos los ciudadanos de acceder a la información, o sea, se van minando las posibilidades de enterarnos de lo que está sucediendo. Entonces, es un daño muy fuerte a la sociedad. Lo que más agravia no solamente es la violencia, es la impunidad, porque prácticamente todos estos delitos no han sido resueltos y siguen sin resolver. Hacen fiscalías, hacen grupos especiales, hacen comisiones, hacen como hacen, pero no resuelven. Aquí hay dos grandes promotores de esta violencia, el crimen organizado y el crimen desorganizado de la corrupción pública relacionados con el poder. Y esos están generando una impunidad que hace un círculo vicioso muy peligroso para ejercer la función de periodismo en nuestro país. Ayer mencionaba yo una nota que apareció el año pasado en El Economista, periódico que tan actinadamente dirige Luis Miguel González, donde se mencionaba cómo entre 2010 y julio de 2021 se habían resuelto apenas el 5% de asesinatos de periodistas. Es decir, una impunidad del 95%. Y comentaba yo, cada vez que matan a un periodista, desde el presidente de la República hasta un presidente municipal, pasando por toda, procuradores, secretarios de seguridad pública, presidentes municipales, dicen, no quedará impune. Hay un efecto del asesinato en los periodistas que es, producen miedo, miedo en los colegas, miedo en quienes traen un reportaje a punto de publicar. Me puedo imaginar a los colegas de Tijuana diciendo, ¿público o no público? Me parece que parte de lo que sigue, además de combatir la impunidad, es combatir el miedo, respetar más a los colegas periodistas que se están jugando la vida por publicar algo. En muchos casos son héroes. Sí, lo son. Y en Sonora las cosas no están nada bien, Marco. Ahí están los datos. César, para concluir. Solamente diría que contribuye a este ambiente de violencia contra los periodistas el desprecio a la actividad informativa. Es decir, si se tiene una sección de quién es quién en las mentiras, si no se le puede dar crédito a la prensa desde el poder. Y según si no hay este ambiente de respeto a los derechos humanos, estas son las consecuencias. Ya hubo pronunciamientos de la representación de la Unión Europea, de la Embajada de los Estados Unidos, de las Embajadas Nórdicas. Y este es el camino que vamos a tener que seguir, soportar esta presión que desde luego todavía va para adelante. Muy bien, pues así están las cosas hasta este momento. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias.